Cuando una persona, una mujer en concreto, también el hombre, que puede padecer de cáncer de mama, pero digo, cuando ya se palpan un nódulo, ¿ya hablamos de que eso puede ser un cáncer? No, mira, es una pregunta bastante frecuente. Las pacientes se palpan algo y obviamente lo que deben hacer al palparse un nódulo o alguna diferencia en las mamas, con lo que ellas están acostumbradas a ver o a palpar, es muy importante que consulten. Yendo a tu pregunta, no quiere decir que haya algo malo. Hay un montón de patologías benignas que pueden generar algún tipo de nódulo, pero siempre un nódulo de reciente aparición implica que tengamos que estudiar a esa paciente. Ahí empiezan a jugar una serie de cuestiones que vemos en el consultorio, que vemos en la anamnesis cuando hablamos con la paciente, cuándo apareció, qué tipo de crecimiento tiene. Después tenemos que examinarla, por supuesto, a la paciente y son muy importantes hoy en día todos los métodos de diagnóstico que tenemos, que son métodos que nos ayudan a categorizar a ese nódulo si tiene mayor o menor riesgo de tener algo malo, por supuesto. Hoy en día los métodos de diagnóstico son muy precisos, tenemos mamografía, las mamografías son de una muy buena definición, han evolucionado muchísimo desde que aparecieron los primeros mamógrafos al día de hoy. Tanto en mamografía como ecografías mamarias, y ni hablar de las resonancias nuclear magnéticas de mama, nos permiten categorizar ese nódulo en si tiene mayor o menor riesgo de ser algo malo. Mostramos a continuación cómo es el tratamiento con radioterapia para el mal de Parkinson. Bueno, acá podemos ver en esta imagen de acá la reconstrucción tridimensional de un paciente. La estructura, digamos, el contorno externo, ahí se ve el sistema de inmovilización. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sacar esas estructuras principales y vamos a ver que acá tenemos como unas líneas de colores, ahí podemos ver acá, y esas son fibras nerviosas. Esas son unas fibras nerviosas particulares que queremos en un caso especial. Y ven que tienen unos códigos de colores, esos códigos de colores, y que es azul, verde y rojo, implican la dirección a la cual esas fibras nerviosas están. Entonces, ahí podemos ver en este caso particular que vemos estas fibras nerviosas que van desde la parte inferior del cerebro a la parte motora superior. En el caso de un tratamiento de Parkinson, vamos a ver aquí, vamos a apagar algunas de estas fibras nerviosas para poder tener mayor información de qué es lo que queremos hacer. En el caso de tratamiento de Parkinson, vamos a ver aquí, tenemos estas imágenes que nos permiten poder definir las fibras nerviosas en la región que vamos a tratar. ¿Qué región queremos tratar en el caso de un Parkinson? La localización está en el tálamo, especialmente en la región que se denomina el núcleo ventral intermedio, y nosotros tenemos una estructura que es la que se llama cápsula interna, que es la cápsula interna, que es una estructura que está, vamos a encenderlo, que está aquí. Ahí vemos una reconstrucción tridimensional, estas estructuras que se pueden obtener, ya vamos a hablar en otro programa sobre inteligencia artificial, pero ahí podemos ver esta zona que queremos tratar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que estas fibras nerviosas que están aquí, en este caso, no deben ser irradiadas, porque tienen funciones esenciales en el cerebro. Entonces, cuando definimos la zona a tratar, en el caso de un paciente, tenemos en consideración la posición de estas fibras nerviosas para poder cuidarla. La rehabilitación es un todo cuando una persona tiene una necesidad. Cuando hablamos de fonodiología, también es fundamental ese trabajo para el paciente discapacitado, pero por otro lado, también hay que acompañar al paciente porque está en un proceso seguramente de depresión. Hay que escucharlo. Tal cual. Bueno, nosotros, casualmente la fonodióloga, recibimos al paciente siempre muy deprimido, ¿no es cierto?, frustrado, enojado, en todos los ámbitos de la parte emocional. En el caso mío es importantísimo sacarlo de ese estado, porque cuando están parados ahí, es como que están bloqueados también. Entonces, yo primero voy a trabajar eso. Casualmente una pacientita que entró llorando, y así me entran varios, ¿no?, llorando, gritando, que se quieren ir, que no, que no, que no, que no, que no. Y bueno, a veces me lleva unas tres sesiones, por lo menos, y a veces una hora así sentado, hablando con el paciente, tratándole de hacer ver la importancia de que se tomen el tiempo de terapia, porque ese tiempo de terapia es para ellos, ¿no es cierto?, que puedan ver eso, porque ellos por ahí están enojados con que se quieren ir, y lo importante es que puedan ver que ese tiempo que se les da es exclusivamente para ellos, que yo pongo todo mi conocimiento, todas mis herramientas, pero si ellos no toman esas herramientas, no arrancan. Y a veces es importantísimo hacerlos entender esto. Cuando ellos entienden esto, es cuando hacen el clic, y ahí el avance es rapidísimo, cuando ellos pueden hacer ese clic. ¿Vos sabés que vos me estás diciendo algo que a mí me interesa mucho? Porque, fíjate vos, lo miro de una cuestión lógica, no de una cuestión profesional. Pero una persona que tiene un accidente cerebrovascular, que se ha desconectado de alguna manera del mundo, que muchas veces no sabemos si está conectado adentro y no lo puede expresar, o está totalmente desconectado, el llorar, el gritar, el querer seguir, ya es un buen tema, ¿no? O sea, quiere decir que conectado está. Seguro, seguro. Hay veces que no pueden expresarlo con palabras, pero sí lo expresan con los gestos, sí lo expresan con las actitudes. Hemos tenido pacientes de pronto que solamente podían responder con la mirada, o sea, moviendo los párpados nada más. Y hemos podido trabajar con esos pacientes, porque es un preguntarle y enseñarle un código, ¿no? A ver, dos parpadeos, si es no, uno si es sí. E irnos guiando por ahí para ir viendo si van a participar de la terapia, si entienden cómo pueden participar de la terapia. Y han hecho grandes avances. Obvio que también trabajamos con psicología, ¿no? Pero en el caso de la FONO también tenemos que trabajar la parte emocional, porque yo siempre digo, a ver, yo puedo tener un paciente que puede comer, pero ¿qué pasa si no quiere comer? Claro, es al revés. Tiene la posibilidad de ilusión que no la ha perdido, pero no lo quiere hacer. No quieren comer. Se echa el abandono, claro. Entonces uno tiene que trabajar también eso, ¿no? De la importancia de la comida y de lograr que tenga ganas de comer, porque uno no puede ponerle la cuchara de precio. Tiene que estar el consentimiento de ella. Entonces también necesitamos nosotros trabajar un poco la parte emocional, porque es muy importante. Un nuevo receso, ya venimos.